Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Lina y en esta ocasión quiero presentarte esta sección mis recomendados para ti y hoy te enseñaré lo que compro en las tiendas de uno para la alacena de mi hogar son productos que me gustan mucho y estaré usando en varias recetas que más adelante te traeré aquí por mi canal comencemos te los iré mostrando rápidamente por acá compré harina de trigo para hacerle pancake de desayuno a mis hijas un kilo de azúcar morena marca Río Paila, crema de leche que no me puede faltar y para darle una buena sazón a mis carnes uso estas salsas también uso estas salsas de la marca Delica una es un adobo para carnes y la otra es una pasta de ajo también estaré usando estas salsas tártara salsa de piña y esta nueva salsa que no había visto, miel mostaza, que la estaré probando y te mostraré más adelante qué tal me pareció por otro lado me gusta mucho esta pasta de la marca Deliciari, la compro en espaguetis, en fusilis que son esta pasta corta, tiene diferentes colores y esta otra presentación también compro para hacer mis arepas esta harina de maíz amarilla y estas tortillas integrales de la marca Natri también compro estas hierbas de moringa para los tés y ajo granulado y por supuesto también te traigo la recomendación para las meriendas de los pequeños del hogar acá tengo estas galletas saltísimas, son saladitas, las puedes combinar con cualquier salsa, yo les echo mermelada de mora por otro lado les compré estos aritos de frutas se los doy de tarde, más bien de tarde, no de desayuno también algo saladito como las galletas doux te recomiendo estas galletas de chocolates con chispitas de chocolates, son muy ricas las típicas galletas wafer o tipo olea y estas son de chocolates, una de mis favoritas por otro lado están estas tajaditas de ponqué cubiertas de chocolate, muy ricas también también les compro esta premezcla para hacer tortas de vainilla pero más bien se las hago en cupcakes y es una receta que también te traeré aquí en mi canal también les compro palitroques que no sé cómo le llamen en otros lugares pero son estos palitos de queso que le podemos juntar queso crema y son muy pero muy ricos gracias por estar nuevamente aquí a mi canal no te olvides de suscribirte de darle like y compartir hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.